Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo las últimas novedades del mercado de fichajes para la temporada 2021-2022, centrándonos específicamente en los jugadores sudamericanos, así que sin nada más que decir, comencemos con el video, vos guachos pelados. Comenzando con los jugadores argentinos, Sebastián Driuzzi, extremo izquierdo de 25 años, abandona el Zenit de San Petersburgo de Rusia para partir al Austin FC de los Estados Unidos a cambio de 6.360.000 euros. Gonzalo Maroni, volante ofensivo de 22 años, abandonó a Boca Juniors de Argentina para partir a Atlas de México en condición de préstamo. Siguiendo con un jugador brasileño, Dalbert, lateral izquierdo de 27 años, deja el Inter de Milán de Italia para partir al Cagliari de Italia en condición de préstamo. Pasando ahora a un jugador chileno, Martín Rodríguez, extremo izquierdo de 26 años, abandona Colo Colo de Chile para partir a Alta y Sport de Turquía a cambio de 168.000 euros. Pasando a un jugador colombiano, Santiago Moreno, extremo derecho de 21 años, abandona América de Cali de Colombia para partir a Portland Timber de los Estados Unidos, se desconoce el monto de la transferencia. Continuando con jugadores peruanos, Luis Abrán, defensor central de 25 años, parte desde Vélez Árfil de Argentina al Granada de España en condición de libre. Luis Advíncula, lateral derecho de 31 años, deja el Rayo Vallecano de España para partir a Boca Juniors de Argentina a cambio de 2.000.000 euros. Y finalizamos con un jugador uruguayo, Joaquín Piquérez, lateral izquierdo de 22 años, deja Peñarol de Uruguay para partir al Palmeiras de Brasil a cambio de 3.200.000 euros. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado este video, agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caleta, besito besito, chau chau.